Desconectó a alguien, pero bueno, volvete a desconectar, me parece, nunca me acuerdo, me habían dicho ya por qué era, como que tiene que desconectar a alguien, pero no me acuerdo por qué era, por alguna extensión o algo, por el estilo, re mal a uno, hola, seleccionado, bueno, carpeta, vamos a copiar esto, ya colocamos a ver hoy, podemos terminar todo y podemos empezar a hacer un frontend, por qué no, por lo menos para que nos quede más completo, y, a ver, formulario, enviar, y se pasó, ahí va, bueno, vamos a terminar de hacer el controlador, no le pusimos controlador, ¿cómo le pusimos? Bueno, no me puedo nombrar, de las películas, que nos faltaban solamente dos métodos, y con eso tendríamos terminado nuestro backend, lo probamos con Postman, si funciona, está todo cocinado, ¿sí? Podemos entregarlo así, obviamente que le podemos agregar, le podemos anexar un frontend, que vamos a ver cómo podemos, vamos a ver cómo lo podemos adaptar así, para no perder nada de lo que ya tengamos hecho, ¿sí? Un segundo, esperen que bajo el teléfono, porque si no, vamos a empezar a salar, ahí está, ¿sí? Bueno, vamos a revisar un poquito qué es lo que hicimos, voy a presentar mi pantalla, ahí les va a hacer formulario de presentimismo, ah, una cosa antes de arrancar, que quede grabado en piedra, porque, ya hoy me preguntaron una cosa en otra comisión, que digo, no, por favor, no me preguntes eso, porque no me va a estar, si trabajamos en equipo, ¿sí? En realidad tenemos que trabajar en equipo, pero, todas las personas del equipo tienen que subir su trabajo, ¿sí? Perdón que sea tan específico, pero hoy ya me preguntaron algo en otra comisión, y digo, no, si estamos ahí, estamos complicadísimos. Somos tres personas en el equipo, Juan, Pablo y Camila, ¿sí? Porque no es que uno solo tiene que entrar al perfil de Juan y subir por Pablo y Camila, ¿sí? Porque si no a Pablo y a, perdón, a Camila y a Pablo, qué sé yo, les queda incompleta la tarea, ¿sí? Entonces, son dos, son tres, son cuatro personas en el equipo, cada uno, aunque sea un copy-paste de lo que pusieron en cada uno, uno, lo tiene que tener, ¿sí? Porque si no les queda incompleto. Cada persona del equipo, por favor, recuerden que tienen que subirlo en su aula virtual, ¿sí? Si no, les va a quedar incompleto. ¿Ok? ¿Cuál es la modalidad? Estamos en Java, así que lo único que tenemos disponible es armar un video, ¿sí? Incluimos el repositorio con el código, con el código, y hacemos un pequeño videito de funcionamiento del mismo, ¿sí? Yo utilizo OPS Studio o Velarga S Studio, es buenísimo, no pesa nada, graba los videos en cualquier formato, pero bueno, en MP4 va como por un tubo, y eso es lo que nosotros tenemos que presentar, ¿sí? Pero por favor, grábense esto, cada uno tiene que tener su entrada, ¿sí? Y después tenemos problemas más adelante, o por ahí la tenemos en la... y cuando les pasa en la año que viene, es decir, cuando no les llegue el diploma porque no entregaron el trabajo, cada uno tiene que tener su trabajo subido, ¿sí? Bueno, perdón por ser reiterativo, pero hoy cuando me preguntaron eso, bueno, no me vas a preguntar si cada uno tiene, Gustavo, no, que se tiene trabajo, ¿no? Dale, Gustavo, ¿sí? Sí, le quería consultar porque las variables del entorno, porque por ejemplo, para subir el repositorio de GitHub, por ejemplo, yo no quiero subir la contraseña de mi base de datos, ¿cómo podemos, digamos, para que no se vea el consejo, poner un archivo M, como, no sé, en Javascript, yo vengo de trabajar en Javascript y... Sí, a ver, dos cosas, primero que si no querés subir la contraseña de la base de datos, lo que podés hacer es no ponerla, así, total, yo no voy a hacer la instalación completa de la aplicación para probarla. Directamente no me pongas la contraseña de base de datos, más fácil, poneme nada y listo, total, vos lo probás, vos me lo dejás, me mandás el videito funcionando y después me subís el código, como para que yo vea que construiste algo y que lo hiciste un copy-paste de lo que yo armé, pero yo no voy a instalar cada uno de los proyectos de todas las comisiones para revisar su correcto funcionamiento, sino que yo miro el código, entonces, más fácil, lo que te digo, no me pongas la contraseña de la base de datos, que no hace falta, en la clase conexión no le ponés nada y listo, más sencillo, creo que no hay. ¿Te parece? Bueno, listo, gracias. Ok, bueno, vamos a terminar esto, que nos queda muy poquito, porque los dos métodos eran lo que nos quedan, dos métodos que nos quedan, prácticamente es copy-paste de los anteriores, no tiene mucha vuelta que darle, así que lo terminamos, lo probamos, vemos si funciona y después pensamos en un proyecto de frontend, y vamos a ver qué podemos inventar ahí, ¿sí? Lo que tenemos que escribir, el código de frontend que tenemos que aprovechar y escribir en JavaScript, vamos a hacer un poco, y después igualmente, yo lo voy a ir escribiendo todo, pero yo ya hoy se los dejo completos, para que no tengan que hacer tanto hincapié en ese tema. Bueno, ¿estoy grabando? Sí, estoy grabando, voy a presentar mi pantalla, ahí, ya, ahí. Eclipse, ¿no? Estamos nosotros, me tengo que mudar de ID para el año que viene, tanto que me gusta el Eclipse a mí, pero bueno, cuatrimestres que viene, no va a ser. Vamos. Este le gane, el Eclipse. Bueno. Nuestro proyecto es este que está acá, ¿sí? Entrega final 24, 117, ¿no? Si yo lo abro, vamos a ver hasta dónde llegamos, java resources, ahí, ahí, y películas, ah, acá, películas, 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 pues. Creamos un método to get, para obtener una o todas las películas, creamos un método to post, ¿sí? Para mandarle a alguna película y que impacte contra la base de datos. Ah, hicimos todo, joya, pensé que nos había quedado algo sin hacer, buenísimo. Hicimos un método to put, que va a actualizar las películas en una base de datos y obviamente hicimos un método Google Earth para poder eliminar, ¿sí? Estos métodos, de alguna manera, ¿sí? Como una función, un método por sí solo, una función por sí solo, no se dispara nunca, yo tengo que ejecutar algún tipo de acción para poder invocar a estos métodos, o hipotéticamente, una función y que ésta se dispare, ¿sí? Nosotros, para probarlo, lo podemos probar tranquilamente, porque seguramente ya lo hicimos en la clase pasada, tanto con Postman, como con Postman, ahí, con el Taster, dentro del Visual Studio, lo que hicimos fue probar nuestro proyecto para ver si funcionaba. Postman se toma su tiempo, ¿sí? para arrancar, y yo creo una nueva request, acá le tengo que poner la URL que yo quiero invocar, ¿sí? Esto era http, dos puntos, dos puntos, perdón, barra, barra, localhost, barra, ¿cómo es? Final, ¿no? Final era, entrega final, 24117, entrega, final, 24117, barra, películas, creo que no, sí, la URL, not found, ¿cómo era esto? sin la S, me parece, película, película, no, profe, no es HTTPS, a ver, esperen que me lo guardé, porque así no perdamos tiempo, este, ah, el 8080, el 8080, claro, pavote, localhost, dos puntos, 8080, películas, a ver, ah, bueno, estamos cada vez peor, me tira un, listo, copy, paste, y chau, otra cosa, mariposa, porque quiero avanzar con algo que, si no, esto es, entrega, final, 24117, a ver, qué le pasa, porque me dice que está, porque no debe estar levantado el proyecto, puede ser, porque yo cerré todo, run as, run server, está estopeado, fíjense, como no está, escorriendo el Tomcat, me lo rechaza, vamos a correrlo, y probarlo, si esto funciona, vamos a ver cómo seguimos, para poder darle un poco más de vida a todo esto, ¿sí? me interesa lo que digas, lo que sí me interesa es lo que pase acá, ¿sí? Ahí está, ahí me devolvió, porque está corriendo mi proyecto, ¿sí? Entonces, este, cada uno de estos, de estas API, en función del tipo de solicitud que yo haga, va a cumplir con determinada tarea, ¿sí? Pero, está perfecto, esto funciona bien, pero ahora lo que yo tengo que hacer es, la parte del front, ¿por qué? Porque, esto funciona muy lindo, pero yo tengo que hacer, hacer que algo, invoque a cada una de estas API, le suministre la información que necesita, si es que la necesita, o reciba la información que estas API devuelven, ¿sí? Ese trabajo, obviamente, va a formar parte, de nuestro front, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente, me voy a venir a mi Eclipse, ¿sí? Y vamos a crear un proyecto nuevo, pero va a ser un proyecto un poquito más sencillo, ¿por qué? porque yo no necesito más de esto, yo sé que funciona, y listo, me olvido del divaken, yo sé que funciona, entonces, voy a crear un nuevo proyecto, un dynamic web project, le voy a poner, para que se me ubique abajo de donde está, entrega, final, 24, 117, me dice que no puedo, porque ya existe uno, pero le agrego la F, la F que, de front, ¿sí? Le voy a dar siguiente, y le voy a dar finish, ¿sí? Entonces, ahí me creó un proyecto, de un, un dynamic web project, un proyecto web, de lo más sencillo que pueda hablar, ¿sí? Fíjense que si yo hago algo así, me vengo al main, ¿sí? A la carpeta que se llama web app, le voy a dar botón derecho, y le voy a dar new, HTML file, ¿sí? Y vamos a poner un index, .html, ¿sí? Le voy a dar finish, yo me mando una macana acá, pero bueno, ahora lo vamos a, la vamos a corregir, porque yo no puse, el, el web xml, no me acuerdo como se agrega, cuando no lo agregamos, pero bueno, a ver, lo copiamos ya fue, el web xml, me lo voy a copiar acá, y se lo voy a pegar a este proyecto que está acá, pastel, pastel, y ahí tengo un web xml, ¿sí? esto es entrega final, display name f, o puedo ponerle proyecto front, quieran, proyecto front, si, no que ustedes se les ocurra, acá no pasa nada, pero le dejamos ese para que concuerde con el nombre de proyecto que le pusimos ahí, si esto yo lo ejecuto, vamos a ver qué hace, ah, esperen que vamos a ponerle algo acá, voy a venir acá, y voy a poner un h1 que diga, hola mundo, ¿sí? nadie quiere saber nada con un hola mundo, obviamente eso no lo vamos a utilizar, botón derecho, ranas, que corran un servidor, tiene que reiniciar, reiniciar, no pasa nada, y ahí inició, inició, perdón, mi proyecto con un hola mundo, ¿de dónde sale? ¿por qué levanta ese hola mundo que está ahí? a ver, un segundo, disculpe, pero no, si no recuerdo mal, en Google, no lo hicimos en la clase anterior, llegamos a hacer, puede ser que lo haya agregado, ah, puede ser, puede ser, como dice Cris, la verdad que no me acuerdo, no lo vimos la clase pasada, entonces yo lo agregué, yo me acuerdo, me acuerdo que lo vimos, pero puedo estar errado, bueno, ¿algún otro? ¿se acuerde? perdón, pero no, yo tengo la memoria, de Doris, si no, ahora lo explicamos rápido, bueno, entonces, en este proyecto que está acá, ¿sí? todavía no voy a agregar nada nuevo, no se preocupen, este index html, obviamente no lo voy a utilizar, porque es cualquier cosa, ¿sí? pero ¿de dónde levanta esto? fíjense que acá se puede ver claramente, en mi archivo web xml, que tiene las instrucciones del deploy, dice, los welcome file list, o sea, el entry point, o la página de inicio de este proyecto, va a ser cualquiera, que cumpla con esta condición, que sea un index html, jsp o htm, o que sea un default, también, html, jsp, o htm, cualquiera de esos, va a levantar, ¿cuál creé yo? el index html, entonces, por eso levantó esta hoja, ¿sí? yo no voy a volver a construir todo, obviamente, porque ustedes tienen ganas, ni yo, porque son un montón de líneas de códigos, entonces me voy a traer un proyecto, que ya está terminado, ¿sí? a medias, porque este es para php, nosotros lo vamos a, a, a rearmar un poco, ¿sí? dije que era php, ¿no? entonces lo tengo que tener, en mi directorio de SAM, ¿sí? tengo varios SAM corriendo, pero bueno, vamos a utilizar, el que yo recuerde, y es, este que está acá, ¿sí? yo me voy a copiar, todo esto que está acá, menos esa carpetita que está ahí, porque esa carpetita que está ahí, tiene cosas de, se llama de, de php, que no viene al caso, ¿sí? y la de B tampoco, no voy a copiar, todo eso que está ahí, ¿sí? o por partes, sino para que no les sea más confuso, esto que está acá, me lo voy a copiar, y me lo voy a traer a mi proyecto, ¿sí? y lo voy a pegar, dentro de web app, paste, me dice override, porque encuentra un index HTML, ¿sí? si esto yo lo levanto, así como está, me va a abrir la página de la película, pero bastante roto, porque le falta un montón de cosas, ¿sí? me voy a copiar page, jsp, css, y assets, ¿sí? todo eso me lo voy a copiar, ah, imagen, todo eso me lo voy a copiar, y me lo voy a pegar en la misma carpeta, ¿sí? paste, aquí hay un error, que no sé por qué lo genera, pero funciona, ahora se los explico, ¿sí? esto lo voy a levantar, a ver qué es lo que me trae esto, a un server, y me trae la página de las películas, ¿sí? esto lo vamos a dejar tal cual, yo lo que quiero hacer, es que acá haya una especie de administrador, si entro ahí, obviamente rompe, porque eso que está ahí, no existe, ¿sí? entonces vamos a crear, eso que está ahí, voy a abrir acá, en pages, tengo un crudo html, no sé por qué no lo redirigió, ahora me dijo si hay algo que está mal escrito, profe, ¿sí? esas carpetas que trajo, ¿no? son las mismas, que hizo en el Visual Studio? no, este es más completo, lo organicé de otra manera, pero, no es lo mismo, sí, lo organicé de otra manera, simplemente, ¿sí? acá está el CSS, acá está el JSP, fíjate que hay varias cosas, acá me está tirando un error, que no sé por qué, esto lo voy a eliminar, porque justamente ya lo vamos a construir ahora, pero, lo armé un poquitito más profesional, ¿sí? nada más que eso, ah, el problema lo tengo, ahora, acá, ¿sí? fíjense que no está encontrando esta página, vamos a ver por qué, pages, barra, crudo html, ¿sí? estaba en otra ubicación, ahora por eso rompí, si yo vuelvo, debería, recargarme todo, ¿por qué no lo está encontrando? crudo html, si está ahí la página, ¿qué le pasa? bueno, ahora me fijo, simplemente es una A, que tiene que arrepiar acá, me parece que tengo que levantar todo de nuevo, le voy a correr, el saludo de nuevo, ¿sí? esta página que tiene acá, ¿sí? que se llama crudo, yo recaudé todo, de lo que había, ¿sí? estoy tratando de, no, no perder el tiempo, digamos, perder el tiempo, entre comillas, ¿sí? de no utilizar, o crear nada, que no hayamos creado, hasta este momento, ¿sí? vamos a ver si esto levanta, de una vez, para que lo puedan ver en acción, porque la, es una página, un front, nada más, lo tiene, no cree nada, tenemos que crear toda la parte, de, o ya, deja de escrito, ¿sí? si esto, me voy ahí, ahora si levanto, ¿sí? arma esto, ¿sí? es un formulario, que tiene todo esto, la imagen, ya le dije que no lo vamos a tocar, puedo pedir expreso, la formación, si sin imagen va, también lo mismo sucede con la fecha, ¿sí? tratemos de que sea lo más sencillo posible, yo lo que quiero es lo siguiente, ¿sí? yo ya sé que mis APIs funcionan, porque si yo las tengo, acá, y funcionan, es cuestión, simplemente, de ver, cómo, pido con este frontend, algo, a estas APIs que están acá, ¿sí? fíjense la primera, películas, ¿sí? esta me devuelve todas las películas que yo tengo, yo quiero que, en esta tabla que está acá abajo, se me carguen todas las películas, que yo tengo en la base de datos, además, a cada película, o sea, a cada renglón, yo les voy a adicionar dos opciones, una que va a ser eliminar, y otra que va a ser, eh, editar, ¿sí? cuando yo ejecute cualquiera de las dos acciones, y las acciones se ejecuten de manera correcta o incorrecta también, esto se va a mantener siempre refrescado, digamos, siempre actualizado, mejor dicho, ¿sí? si yo elimino una película, se me recarga automáticamente, no la página, sino que se me recarga esa sección, y sigo teniendo las películas, menos las que eliminé, si aprieto el botón, editar, se me va a tener que llenar todo este formulario, con los datos de la película, que yo estoy queriendo editar, y cuando aprieto guardar, si el ID de la película, existe, quiere decir que estoy editando una película, si el ID no existe, quiere decir que estoy agregando una nueva, entonces, este guardar, va a tener ahí como un doble juego, para lo cual, voy a tener que encontrarlo en la vuelta, para que antes de enviar el formulario, tener que consultar, si estoy queriendo guardar, o estoy queriendo actualizar, ¿sí? todo esto, vuelvo a lo mismo, para que quede lo más claro posible, forma parte del front, ¿sí? nuestro back terminó, con que estas APIs que yo generé acá, y construí, funciones, ¿sí? ese es el trabajo del back end, el trabajo del front end, fíjense que hasta inclusive, tenemos otro proyecto, ¿sí? el desarrollador back end, me podría haber dicho, yo te lo entregué funcionando, le pegás esta SAPI, y listo, hasta acá llegó mi amor, ¿sí? me lo podría haber dicho tranquilamente, ahora nosotros tenemos que, tomar esa información, y poder mostrarlas en este front, por eso lo hice en un proyecto, podemos hacer todo en el mismo proyecto, sin ningún problema, ¿sí? lo podemos hacer todo en el mismo proyecto, y también debería funcionar, pero, para que haya, hagamos algo diferente, lo ponemos en, en dos, ¿sí? entonces me voy a venir acá, quiero ver una cosa acá, porque ayer tuve un error, y quiero ver cuál era, acá está, no entiendo por qué, este fetch me tira algunos errores, pero encima esos errores, funcionan, ¿sí? la verdad que no tuve tiempo a analizarlo, porque yo estuve en la comisión, en la otra comisión de Java, la verdad que no, no sé por qué sucede, pero funciona bien, ¿sí? esto lo voy a cerrar todo, y quiero ver una cosa acá, entonces me voy a properties, abrir ahí, abrir la habitación del archivo, y esto quiere hacer una cosa, abrir con, no, está bien, lo abre bien, fíjense que es bastante diferente, a lo que nosotros hicimos, por eso lo armé, lo armé nuevo, para no complicarles la vida, si vamos a poner un guardar como, app, vamos a poner, ¿sí? ah no, no vamos a hacer macana, lo hacemos directamente desde, desde acá, ¿sí? no dije nada, quería ver una cosa, bueno, tengo que crear un archivo nuevo, de JavaScript, ¿sí? un archivo nuevo, está, el botón derecho, new, y le voy a decir, javascript file, ¿sí? le voy a poner un nombre, que le vamos a poner, app, ¿sí? finish, y ahí me lo creo, ¿sí? app.js, tiene acá, para hacer algunos comentarios, yo le pongo, le estoy poniendo estos nombres, porque este proyecto ya lo hice, entonces yo ya tengo todo armado, como para que me funcione, los nombres, nombre de variable, nombre de archivo, nombre de lo que sea, de funciones, de métodos, va a gusto, de cada uno, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer, es englobar todo esto que voy a hacer, dentro de un evento específico, los eventos nosotros los podemos manejar con HTML, vamos a ver que algunos los vamos a manejar con HTML, o los podemos manejar completamente e íntegramente con JavaScript, ¿sí? document.ad, event listener, agrega un nuevo evento, ¿qué evento quiero agregar? No sé, está muy chiquito, pero bueno, es un montón de cosas, DOM, content load, ¿sí? A este evento yo le voy a agregar una función, ¿sí? Esta función va a tener un montonazo de cosas, ¿sí? Es importantísimo, vital, y móvil, no, esa es la jubilación, que tengan extremo cuidado, con el tema de las llaves, de los paréntesis, y de todo lo que tenga que ir en par, ¿sí? Porque si no, se van a volver locos, encontrando el error, ¿sí? Esto, si no, después me voy a volver completamente loco, si le pifio a dónde tengo que poner las cosas, ¿sí? Entonces, yo ya ahí ya lo cierro, este paréntesis que está ahí, es el que cierra ese que está ahí, ¿sí? Esta llave que está ahí, se cierra ahí abajo, ¿sí? Pueden necesitar dos cosas, para arrancar con todo este desarrollo, una la vamos a usar mucho más adelante, pero ya que estamos en este punto, la creamos, ¿sí? Vamos a capturar en dos constantes, ¿sí? Como no curar, en dos constantes, dos cosas que necesitamos del HTML, CRUDE.HTML, necesito capturar, const, for, todo lo que tenga eso, ¿sí? Y const, ítems, table, ¿de dónde sale estas dos cosas? ¿sí? ¿de dónde sale esto? Me voy a venir acá, y les voy a mostrar rápido. Necesito, por un lado, ¿sí? Capturar todo lo que tenga este formulario que está acá, ¿sí? Entonces, esto va a ser igual a, document.getElementById, y acá voy a capturar, el primero de ellos. ¿sí? ¿Qué necesito? Ahí me fijo, ¿eh? En segunda instancia, esto que está acá, que es importantísimo. Hay varias personas para entrar, a veces no escucho cuando, ¿era eso que me querían decir? En segunda instancia, ¿sí? ¿Qué le pasa? En segunda instancia, perdón, lo dije tres veces, esto que está acá, ¿por qué? Porque este contenido que va a tener el cuerpo de mi tabla, va a ser dinámico. Entonces, este contenido yo lo voy a tener que inyectar constantemente. Entonces, me voy a copiar eso que está ahí, y de paso también le voy a poner el mismo nombre, si es que me equivoqué, document. Document.getElementById, y voy a tener capturado ahí, también eso. ¿sí? Esas dos cosas las voy a necesitar para hacer cualquier cosa que quiera hacer en este proyecto. ¿sí? Voy a tener que agregar un montonazo de cosas, por eso les digo que este frontend tampoco es poco. ¿sí? Lo vamos a armar, no se preocupen. Es más, se lo voy a pasar todo hecho también para que no tengan que hacer mucho, pero es mucho. ¿sí? Yo tengo que crear varias cosas, pero lo primero que voy a crear es una, no quiero decir la palabra, diganme ustedes qué debería hacer. ¿sí? Ya casi lo dije. Yo voy a tener que, cuando se carga la página, cargar todas las películas acá abajo. Cuando elimino una película, voy a tener que recargar las películas de acá abajo. Cuando guardo una película, voy a tener que recargar una película de acá abajo. Cuando modifico una película, voy a tener que recargar las películas de acá abajo. Lo mencioné cuatro veces. ¿sí? Si por cada una de estas acciones, yo tengo que construir la cantidad de líneas de código que voy a hacer a continuación, me mato. ¿sí? Entonces, claramente, necesito de alguna herramienta para poder escribir mi código una sola vez y ejecutarla las veces que yo quiera. ¿sí? La mejor definición que pueda haber para el uso de una función. Entonces, lo que voy a crear es una función para cargar las películas. ¿sí? Esta función, función, le vamos a poner loadItems, ¿sí? No necesita de ningún argumento porque, bueno, no necesita de ningún argumento. Yo lo que quiero es que cargue todas las películas que haya en mi tabla. ¿sí? nosotros, si estuviésemos en otro estilo de aplicación, un PDO clásico, yo tendría que gestionar una conexión con mi base de datos y utilizar el método correspondiente para hacer un SELECT y que me devuelva la información. Pero por suerte nosotros lo hicimos con endpoint, con APIs. Entonces, yo lo que tengo que hacer es pegarle a un API y que me devuelva un resultado. ¿Cómo le pego un API? de la misma manera que le hicimos antes, ¿sí? Le voy a decir fetch. ¿A dónde le voy a decir fetch? A algo que yo ya sé que funciona. A esto. Yo sé que funciona. Le mando send y me devuelve el resultado. Entonces, me quedo tranquilo que esto funcione. Esto, le voy a venir acá y le voy a decir que voy a hacer un fetch ahí. ¿sí? Y ahora tengo que ir concatenando las cosas que voy a hacer cuando esto se resuelva. Cuando haya un response una función flecha le voy a decir que haya un response punto JSON. Después, esto hasta acá que va a volver un data con una función flecha voy a tener que hacer lo siguiente a mí me va a devolver un conjunto de películas y yo lo tengo que meter en una tabla. Si lo tengo que meter en una tabla ese conjunto de películas voy a necesitar hacer una TR nueva por cada película. ¿Recuerdan lo que era una TR? Era un table row. Una fila de una tabla. la fila vacía dentro de la fila vacía yo necesitaba poner tantos TD como datos tengan. ¿sí? ¿Qué es un TD? Significa table data pero valdría decir que sería la columna. ¿sí? Entonces lo primero que voy a hacer es lo siguiente items table body punto inner html le voy a insertar un html y le voy a decir que lo vacíe que lo ponga en cero ¿sí? por las dudas cada vez que voy a refrescar que lo vacíe ¿por qué? porque si no me va a empezar a acumular si yo tengo 5 películas borro una y cuando lo recargue las 5 me quedaron y se me van a agregar 4 porque no son las 5 películas de nuevo porque una la borró va a agregar 3 más pero tengo 9 ¿sí? cuando yo en realidad tengo 4 entonces por cada vez que esto se recargue yo limpio y vuelvo a cargar ¿sí? y voy a hacer una pregunta importantísima ¿por qué? porque yo podría no tener películas ¿sí? y no estaría mal si no tengo ninguna película en mi base de datos no estaría mal que no me devuelva nada entonces si tengo películas voy a hacer algo si no tengo películas voy a hacer otra cosa si tengo películas que sería ese primer if que está ahí voy a tener que utilizar cualquier estructura de control que yo considere para iterar sobre la cantidad de películas que yo tenga ¿puedo usar un do? sí ¿puedo usar un why? podría también ¿puedo usar un for? sí podría pero para este tipo de estructuras lo ideal lo ideal es un for each data punto películas punto for each y le voy a decir películas no películas es esto perdón ¿sí? porque yo lo que tengo que hacer es utilizar una variable para individualizar para individualizar cada película y poder interpretar ¿sí? fíjense cómo estoy abriendo llaves por eso trato de ser pero abrijo y no eliminar una elimino una y me mando una macana terrible porque después no encuentro dónde empiece y dónde termine ¿qué voy a hacer ahora? voy a crear una constante ¿sí? esta constante le voy a poner de nombre a row ¿por qué? porque yo quiero crear en la memoria todavía como si fuese una variable una row nueva ¿cómo creo un elemento nuevo en html document punto create element y lo que voy a crear es bueno lo que voy a crear es una tr ¿sí? una tr ¿qué es? es una fila ¿sí? a esta fila que yo acabo de crear que la creé en una constante que se llama row ¿sí? le voy a meter cosas en su parte html ¿sí? y le voy a meter lo siguiente eh nunca me acuerdo cómo se hace la comilla inclinada a la izquierda a ver computador igual me mata eso me da bronca porque siempre pasa lo mismo eh ¿alguien se acuerda cómo es el código ASCII? uno dice ALT 96 ALT 96 a mí me va a permitir javascript intercalar html con código javascript ¿sí? esa la mando para abajo para no perderla porque la voy a necesitar ¿sí? y voy a hacer lo siguiente ¿sí? lo pongo acá abajo para que sea más fácil de seguir dentro de esa row que yo creé voy a poner un td de apertura y un td de cierre yo debería tener pongo énfasis en esto porque el debería no tiene por qué ser siempre así pero es una buena forma de pensarlo y controlarlo yo debería tener tantos td en esta parte como td yo generé acá ¿sí? porque estos son los encabezados de mi tabla ¿sí? entonces yo debería tener tantos td como td tengo ahí con una excepción que yo los dos botones que voy a crear los voy a meter en dos td diferentes pero quiero que el título esté centrado en el medio por eso acá utilicé el colspan 2 ¿para qué sirve el colspan 2? para agrupar dos td en un solo th ¿sí? para que el título esté centrado en el espacio de dos td ¿sí? pero yo debería tener título este no lo tengo así que lo pongo a sacar fecha de lanzamiento creo que no lo va más y deberíamos tener id título género duración director reparto sinopsis y acciones ¿sí? entonces me voy a venir acá contémoslo por las dudas tengo que tener 1 2 3 4 5 6 7 8 9 porque acaba de haber 2 entonces acá le voy a poner pesos abro y cierro llaves ¿sí? y acá le voy a decir en el medio que imprima película .id ¿sí? entonces debajo del th que tiene por título id voy a imprimir el id ¿podemos obviar el id? sí sí se puede obviar porque la verdad es que para un usuario final no significa nada ¿ok? pero yo lo dejo para que a ustedes también les sea más sencillo y más visual película id título género duración reparto no director ¿no? duración director director reparto y sino ¿sí? ¿bien? ¿hasta acá? sí ahora veremos que sale de acá ¿no? pero me falta algo ¿por qué? porque yo quiero agregar un par de cosas acá ¿sí? vamos a agregar aparte de eso vamos a agregar un TD que abre ahí y lo voy a hacer cerrar acá abajo no porque sea pesado sino porque este es un poco más largo que los anteriores y ni hablar el que sigue entonces vamos a hacerlo así vamos a poner en este TD en lugar de imprimir directamente un valor un botón ¿sí? un botón de apertura y un botón de cierre vamos a ponerle como valor eliminar ¿sí? y vamos a ponerle una clase de bootstrap bien conocida ¿sí? les voy a decir que la clase es vtm vtm dasha tengo que tener enlazado bootstrap obviamente si no esto no funga para ningún lado pero si tengo enlazado bootstrap yo debería poder debería poder ver esa etiqueta ¿sí? es una clásica etiqueta roja ¿sí? no tiene mucha vuelta quieren hacerlo ustedes a su a su gusto está todo más que bien ¿sí? pero es una clásica etiqueta roja me lo voy a copiar y lo voy a pegar ahí abajo ¿sí? claramente a esto le falta un montón a este le voy a poner editar ¿sí? voy a ponerle en mayúscula y le voy a poner que esto es vtm sarx6 ¿sí? ¿qué más? punto y coma ahí para cerrar acá también pero acá me falta algo ¿por qué? porque yo lo que tengo que hacer ahora es armé en la memoria de la computadora una TR ¿sí? armé en la memoria de la computadora una TR armé solo en la memoria de la comp nada más yo ahora le tengo que decir que a este elemento de html que está ahí ¿sí? le voy a agregar un hijo una penchari ¿y qué le voy a agregar el row que acabamos de crear? ¿sí? entonces ahora sí voy a cerrar y acá vamos a ver lo siguiente este if que está acá fíjense que no le puso un else ¿le podemos agregar un else? podríamos agregar un else total nunca está este else que está acá le voy a poner un console punto error que acá vamos a tirar no se encontraron películas directamente va a imprimir un error por console chau no se encontraron películas nosotros sabemos que tenemos igual así que no me preocupes y ¿qué nos faltaría acá antes de terminar? algo nos está faltando ¿por qué? porque yo tengo esta función ahí tengo este if acá ¿dónde cierra? cierra ahí acá lo que tendría que poner ahora acá es un catch ¿sí? porque recuerden que va a realizar todo esto de manera concatenada y en el caso de que no pueda va a atrapar los errores en un catch vamos a hacerlo así nomás para que no perdamos tiempo console punto error y acá vamos a decirle directamente muy literal error error dos puntos coma error ¿sí? esto cierra acá y me parece que alguna macana me mandé porque me están sobrando llaves bueno revisemos por las dudas esto cierra ahí el else está acá si esta llave que está ahí ¿dónde cierra? ah ok me está faltando eso me está ahí y este paréntesis que está acá fíjense que hay que revisar todo esto porque si no después se nos hace un matete y esto que está acá ¿dónde cierra? ven acá ya me mandé una bacana ¿dónde cierra esta llave? ah la de la función está abierto y acá va ahí perfecto está bien no dije nada bueno vieron que hay que revisar y cuesta esto funciona o debería funcionar no lo sabemos hay que probarlo pero de movida pienso en que es lo que hice creé una función que se llama load item ¿sí? dentro de un event listener cuando se carga la página lo único que hago lo único que hago es crear una función si yo creo una función y no la invoco es como comprar un libro y meterlo en la biblioteca y no leerlo en la vida entonces yo lo que voy a hacer es decirle acá abajo ¿sí? antes del cierre de esa función load item ¿sí? ¿para qué? para que la encuentre y la ejecute ¿sí? yo la tengo acá lista quiero que la encuentre y la ejecute vamos a ver si esto funciona y si hace algo tiene una mancha en la pantalla voy a venir ahí de acá y vamos a tener que levantar todo de nuevo no nos queda otra botón derecho ranas ranos ahí next me voy a ir ahí a mis dos películas y no funciona a ver que macana me mande acá abajo deben estar las películas ¿sí? algo está mal vamos a revisar a ver si ustedes lo ven me lo dicen y me están embucando me van a embucar en una profe ¿sí? hay un compañero dice que el botón en vez de danger dice dark share con R sí, igual no, igual es pero no sé si tiene algo que ver no, no, no está bien lo vamos corrigiendo a ver en algún lado hay algo que está mal vamos a revisar load items está ahí la estoy llamando ahí abajo no hay ningún problema con eso o por lo menos no debería haber form no lo voy a utilizar no me molesta tampoco con document by ID eso está bien vamos a ver qué onda y dónde le metí la pasta el fetch de películas está bien esto está bien odio equivocada me envío porque me cuesta el doble encontrar las cosas hago un if si este if está bien hago un for each de películas y qué es lo que está mal acá creo la row está bien row.nl html película título género duración director reparto sinopsis después creo dos botones que deberían estar vacíos no debería generar ningún tipo de problema y a ver estos dos puntos que están acá están bien o está faltando algo a mí me parece que hay algo y no me cierra tengo que haber impreso para verlo pero bueno no importa esto cierra está bien dice que está ahí cierra acá items append child row no se encontraban películas profe no habrá que decirle el tipo de o sea agregarle que es tipo get para para que lo busque no porque con el fetch directamente no hace falta deja pensar esto no tengo la punta de la lengua pero todavía no me doy cuenta que puede ser deja pensar deja pensar porque algo puede bajar un poquito para abajo de todo odio si la función la hizo pero la llama por ahí no será eso si acá abajo ay no lo veía si si llamar está haciendo llamar por las dudas no está bien igual a ver que puede ser que está fallando el texto que está diciendo document función no está bien no no hace falta que en esta función le indique que es del tipo post eso se lo pasamos después cuando hacemos otro tipo le puedo agregar si quieren el método pero estoy prácticamente seguro que eso no es que no tengo que indicarle el get en este caso ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? utilizar el get porque de manera estándar utiliza el get si vos lo querés especificar le tenés que decir el post no se puede agregar mirá le podés decir inmediatamente después del get del fetch ahí le abrís las llaves y acá le vamos a poner un momento estoy pensando dos cosas a la vez disculpe una consulta en este caso no en lo que sería la consola en en el navegador ¿no aparece algún error por ser de javascript lo que se está haciendo? sí vamos a probarlo a ver qué me está diciendo pero vamos a hacer así lo vamos a traer acá porque en Mozilla yo no estoy acostumbrado a utilizarlo voy a traerlo acá F12 o inspect también en Mozilla inspect a ver esperen que acomodamos un poco ahí abajo están los errores a ver qué dice de server tutta 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 directamente dice que no se encontró películas está saliendo por el catch de ahí abajo por este ¿sí? está saliendo por acá no se encontraron películas ¿por qué? si funciona vamos a probarlo de nuevo a ver si cuando reinició el servidor no las películas están ya está devolviendo bien está saliendo por el catch ¿por qué? bueno si no de última después se los copian los pelos películas no existe el director tiene son for each al data ¿cómo? 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 ahí en el postman no está el método películas cuando se llama la lista o sí películas ¿te acordás cuando nosotros configuramos el servlet que le dijimos creo que la dirección tiene que ser entrega 24117F no esto acordate que esto consume del back y nosotros estamos en el front usted ahí está preguntando si existe el método películas pero no no existe directamente el data el que contiene el array con las películas claro por ahí lo que se refiere es usted dice data.peliculas.foreach y no será solamente data.foreach a ver acá no es data.peliculas.foreach no está bien eso estoy pensando algo se me está por ocurrir pero esperen que si no un console.log de data a ver cómo es cómo lo que está viniendo y por console.log sí podría ser también probámoslo directamente se le puede tirar acá console.log a ver que ahí lo devuelve no a ver esperen un segundito ya se me va a ocurrir es una pavada pero no lo encuentro pero fe y si el dato del if está mal porque data.peliculas no devuelve tipo un json y necesitarías que devuelva un booleano porque es una condición dentro de un if no porque si directamente lo que haces acá entra la expresión esta te va a dar como resultado un true si si te da como un resultado un true entras acá si te da como resultado un false quiere decir que no tiene películas es verdad lo que dice el compañero no entiendo por qué no está devolviendo es que si es que es falso porque no películas no existe método de películas no pero no hay ningún método de películas por eso tiene que borrar y si lleva paréntesis no lleva paréntesis en películas claro muchas veces si usas getter al final le agregan los paréntesis vamos a una cosa más sencillo pues yo lo tengo hecho van a ver que si yo lo traigo de acá esto es php por eso no lo puedo utilizar tal cual ¿sí? este no es perdón este es la API tal cual no lo pongo usar pero lo vamos a copiar fíjense que yo lo hice en php después lo revisamos a ver qué es lo que me qué es lo que me falta ahí va ¿sí? fecha de lanzamiento nosotros no lo tenemos así que lo voy a eliminar esto si quieren lo sacamos y después lo ponemos porque no es la idea que nos adelantemos saco el evento un clic y voy a sacar todo esto que está acá ¿sí? así lo terminamos de armar cuando funcione nos encontraron películas está todo igual lo único que tengo que cambiar acá es la API tengo vamos a ver ahí le pego a esa API que está ahí ¿sí? vamos a tratar de levantarlo a ver si me tira algún error de nuevo para un server y sigue sin funcionar ¿por qué ahora no funciona? es más yo lo tengo hecho de la comisión anterior de Java y sí funciona ¿qué le pasa a esto? me parece que hay un tema ya sé vamos a una prueba hay un tema con esta API ese es el problema miren vamos a hacer una cosa a ver si me equivoco le voy a pegar a la API de PHP ¿sí? a ver si con esta función en la otra comisión usan PHP ¿no, profe? tengo una de PHP y una de Java ¿sí? quiero ver por qué no está levantando esto miren la pucha hay algo con esta API que nosotros estamos haciendo mal déjenme ver o pensar a ver qué es lo que nosotros hicimos mal la API está funcionando no toqué nada simplemente le estoy pegando a otra a mí me parece ahora que lo veo ¿puede poner a ver esa API de PHP en Postman a ver cómo vienen los datos? es que me parece que hay una tenemos ahora lo probamos fíjense ahora lo probamos que hay algo que lo tenemos al revés entre título género fíjense vamos a probarlo en Postman Postman ¿dónde estás? acá la misma API que está corriendo claro ve que ahí viene con películas dentro de un array y en lo otro en la otra API directamente ni aparecía esa parte de películas ah puede ser eso si hay algo diferente que nosotros tenemos ahí ¿no? claro porque creo que es directamente punto tipo data y en data viene toda el array con todas las películas a ver probemos eso a ver qué anda ¿por qué no está devolviendo las cosas diferente? ¿puede tener abiertas dos pestañas sin cerrar la otra y comparar las dos API? sí sí se puede nuestra API era esa pestaña y vamos a abrir otra pestaña claro esta no está devolviendo ninguna película lo dice película dos puntos exactamente directamente devuelve el objeto devuelve un objeto data es cierto ¿sí? no me he dado cuenta de esto es recién ahora lo estoy viendo bueno no importa se puede corregir pero por lo menos sabemos lo que está pasando bueno después lo corrijo pero aprovechemos esto que tenemos funcionando ¿sí? y lo dejamos ¿sí? eso que están diciendo los compañeros el tema de películas que devuelve un array ¿no será porque en el backend hicimos una lista en un momento yo me acuerdo de algo así que hicimos una lista y capaz teníamos que hacer un array y adentro lo que sería un ¿cómo se dice? un objeto no eso era más de la parte cuando se comunicaba el backend con el método que nosotros habíamos creado en la clase no esto es cuando yo cuando le devuelvo al front en lugar de devolverle un array de película le estoy devolviendo un objeto directamente ¿sí? es una pavada pero no nos vamos a poner a corregir eso ahora porque si no me van a matar usemos esta API que está funcional después yo se lo corrijo y se lo subo se lo subo a armar ¿sí? porque si no vamos a estar un buen rato voy a cerrar acá un toque ¿sí? entonces esto si yo lo recargo ahí tengo las películas de nuevo ¿sí? yo lo que necesito hacer o lo que quiero hacer es que cuando yo apriete este botón editar se me carguen todos estos inputs cuando apriete el botón eliminar que se elimine este registro y se me recargue ¿sí? para lo cual voy a necesitar utilizar los bytes cualquiera voy a necesitar utilizar este load items reiterados ¿sí? entonces vamos por lo más sencillo lo que tenemos que hacer entonces acá es darle alguna funcionalidad a estos botones que están acá ¿sí? para lo cual les voy a tener que agregar a cada uno de ellos una función o un clic pero acá tenemos un tema ¿por qué? porque cuando yo apriete ese botón no puedo borrar cualquier elemento tengo que borrar exactamente el botón que que estoy haciendo clic ¿sí? entonces le voy a decir lo siguiente cuando yo quiera hacer clic clic en ese botón voy a utilizar un evento o un clic lo puedo disparar directamente desde acá o puedo ser una de ver listener desde el lado de javascript y agregar ahí el evento y pasarle el argumento también se puede hacer ¿sí? pero lo que yo voy a hacer es que cuando haga clic en este botón voy a llamar una función que todavía no está hecha que se va a llamar delete item y esta función que está acá le voy a tener que pasar como argumento ¿sí? una película .id ¿sí? una vez que yo le pase esto a la función con esto la función tiene más que suficiente para poder eliminar ese registro ahora ¿qué pasa? el tema lo tengo con el editar porque al editar yo no le puedo pasar simplemente un id yo le tengo que pasar un id ¿sí? porque lo necesito pero además le tengo que pasar todos los demás datos que yo voy a modificar como mi idea ¿sí? como mi idea es que cuando yo apriete el editar que está acá se me cargue en todos estos campos ¿sí? este editar de por sí digamos no va a editar nada sino que lo que va a hacer es subirme acá todos los valores de este registro que yo estoy haciendo clic y en realidad el que va a editar va a ser el botón guardar que está acá abajo ¿sí? pero primero necesito subir todo acá y después necesito hacer alguna magia diferente con este botón guardar para para que lo guarde definitivamente digamos ¿sí? con las modificaciones necesarias entonces voy a volver acá ¿sí? este botón editar también le voy a poner una función onclick esta función onclick le vamos a poner un nombre determinado ¿sí? que va a ser edit item pero acá viene el problema ¿por qué? porque yo acá tengo que pasar esta función todos los valores del input ¿sí? entonces acá voy a tener que traerlo más acá abajo y voy a abrir paréntesis y acá voy a poner todo lo que le voy a pasar como se lo voy a pasar como si fuese un array lo voy a tener que separar encima también por comillas simple esto trae un nuevo para acá y le voy a decir así lo voy a copiar de acá arriba para poder hacer más rápido ¿sí? lo voy a pegar ahí y lo voy a formatear como yo lo necesito vamos a ponerlo todo parejito ahí y vamos a hacer así ahí va y le voy a pasar entonces el primer ítem va a ser pesos película ese no hace falta que yo lo encierre entre comillas simples pero sigue el resto porque lo voy a pasar como un array le borro todos los TD todos los TD uno por uno tanto los de apertura como los de cierre y vamos a hacer lo siguiente borro ese borro ese y ahora sí solicitas simples para arrancar en cada uno de ellos para cerrar también y también lo voy a tener que separar con una coma con excepción del último entonces acá coma 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 y este último no hace falta lo que sí necesito es traerme todo el cierre del paréntesis y del editar y el gusto cierro el TD y ahora cuando yo acá esto lo vuelva a recargar estos elementos que están acá tienen ahora cargados tienen ahora cargados lo que yo necesito pasarle el eliminar y el editar obviamente que no está creada la función pero si creo la función ya el botón tiene el parámetro necesario para que esa función se ejecute lo mismo pasa con el editar ya tengo todos los datos ahí listos para que esa función se pueda generar recuerden que este editar en realidad no va a editar nada sino que me va a subir todo acá arriba ¿cómo podríamos hacer algo así? ahí lo tengo compacto me voy a venir acá y voy a generar una nueva función ¿sí? que vamos a decirle que la vamos a llamar así window.editItem va a ser igual le voy a asociar una función función y esto es facilito ¿sí? ¿por qué? porque es tipo un constructor esto ¿qué le voy a pasar a esta función? ¿qué dijimos que le íbamos a pasar? el id el título el género la adoración el director el reparto y sinopsis ¿sí? eso le voy a pasar a esta función 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perfecto ¿sí? y ahora lo que tengo que hacer es lo siguiente dopuno esto porque me acuerdo de memoria cómo se llaman los id si ustedes le ponen otra cosa lo van a tener que cambiar getElement byId y le voy a decir que en el campo oculto ¿se acuerdan? que teníamos un campo hidden que era id punto value le voy a poner lo que traiga la función en su id ¿sí? después le voy a poner título género duración director reparto 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 y sinopsis 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 ¿sí? ¿ok? guardo hay que levantar todo de nuevo porque de vez se queda bloqueado run server y vamos a ver si por lo menos me sube la info ahí ¿sí? me voy a venir acá abajo administrador de películas le voy a dar editar y ahí me cargó todo fíjense no se llega a ver pero bueno recarguemos rápido ahí si yo le doy editar a esta que es Rambo 3 se cargan todas las películas ahí entonces yo ahora debería hacer alguna modificación cualquiera sea y apretar este botón y este botón tendría que determinar si lo que estoy queriendo hacer es una inserción o un update si es una inserción voy a llamar a mi API pero la que es post ahí sí lo voy a tener que determinar si es una modificación voy a tener que hacer lo mismo pero a mi API que sea el tipo cut y le voy a tener que pasar estos datos una vez que hice eso tengo que volver a ejecutar la función loadItems para que esto se vuelva a rellenar y yo pueda ver acá abajo el como se llama la la función correspondiente ¿si? bueno nada me fijo después que pasó ahí por qué me quedó diferente porque deberían ser iguales las dos API no tengo ni idea lo reviso ahora en un rato y y se los paso completo ¿si? ¿se los paso completo o preferible que la semana la clase que viene sigamos haciéndolo como ustedes quieran? yo prefiero que lo hagamos para saber el error ok yo no sé los demás chicos no está bien como quieran yo no tengo problema sí estaría bueno ver dónde dónde está la macana si para hablar en un futuro sabemos también bueno listo no hay ningún problema lo hacemos así si puede sí ok veamos esto le voy a cerrar un toque este front me lo utilizo más me voy a ir acá y me voy a ir a java resources de library película ¿si? bueno los métodos do the let ¿si? y do put son súper sencillos ¿por qué? porque yo lo que le tengo que hacer es al método do put tengo que utilizar el object mapper que nosotros es el lo trajimos lo vamos a utilizar con la librería de Jackson y tengo que convertir lo que me vino en el request en el RIC a través de su método getReader o sea leé lo que trae el request y convertímelo a una clase película ¿por qué? porque el update el método update que nosotros creamos para tal fin nosotros le tenemos que pasar un objeto del tipo película ese objeto del tipo película ¿qué va a incluir? va a incluir todo y además el ID ¿si? entonces este object wrapper mapper wrapper es otra cosa lo que hace es convertirme lo que me viene en el request ¿si? me lo convierte en un objeto del tipo película y una vez que está convertido del tipo película es una pavada porque lo único que hago es crear nuevamente o invocar nuevamente al método update películas que creamos en el servicio de películas en películas servlet y pasarle la película completa si está todo bien le mando por la respuesta de ese request un set status no content ¿si? porque no hay ningún contenido por eso podemos pasarle cualquier tipo de respuesta que no pasa nada y si no ejecutamos una excepción de tipo 0 la excepción ¿si? o SQL tiene mucha vuelta y el do de LED perdón fíjense que vuelve a ser similar al primero que vimos al de seleccionar una película por ID ¿por qué? porque en el do de LED necesito sí o sí que tener determinado un entero que se corresponda con algún ID que yo quiero eliminar no me interesa a mí más la clase película ¿por qué? porque lo único que necesito es que me digan qué registro es el que quiero eliminar entonces vuelvo a hacer lo mismo vuelvo a separar en dos partes la URL a partir de la barra entonces todo lo que está del lado izquierdo de la barra va a ser la posición 1 de mi array y todo lo que está perdón lo dije al revés todo lo que está del bar del lado derecho de la barra va a ser la posición 1 de mi array y lo que está del lado izquierdo de la barra va a ser la posición 0 la posición 0 no me interesa me quedo solo con la posición 1 lo parceo lo convierto a un entero y ya una vez que lo tengo capturado lo demás es mucho más fácil porque tengo que volver a invocar al método de la clase película service to delete y esta vez de paso borrame el registro 8 el 9 el 20 el 22 el 14 lo que sea vuelvo a enviar una respuesta que no tengo ningún contenido que mostrar y a otra cosa y en el caso de que haya algún tipo de error devuelvo un error con un bad request de que no se encontró ningún dato podemos ponerle ahí cualquier cosa que nosotros consideremos pero si no bad request y a otra cosa son dos métodos que son muy similares a los que nosotros construimos fíjense que es prácticamente igual que el do put es prácticamente igual que el do post y el do delete prácticamente es igual a la primera parte del do get al que nosotros teníamos que separar la la barra para poder determinar cuál era el ID ¿si? bueno nada recuerden que ya lo pueden ir entregando si les funciona el backend ya se puede ir entregando el front es otra historia pero bueno lo vamos a seguir construyendo nosotros lo que tenemos de malo es que nos quedan pocas clases y encima el martes que viene es feriado pero bueno llegamos re bien para armar todo el front ¿si? no va a haber ningún problema bueno muchas gracias son los únicos métodos que faltan joyas bueno Cris bueno nada más entonces nos vemos la próxima